Una muestra de amor, los celos enfermizos son justamente eso, un trastorno. Ayer una chica acuchilló a su novio, felizmente él está con vida y va a estar aquí con nosotros más adelante para contarnos qué fue lo que pasó. Pero vamos a ver esta historia, nos la cuenta Vanessa López. Ya la oportunidad de acudir su mano, así de allá, así, el cuchillo estaba acá, con otra mano, su mano lo tengo acá. Y a mi primo le digo, quítale el cuchillo. El hombre tiene la culpa siempre cuando caña a una mujer. Ella dijo, no te metas tu concha, madre, porque tú eres igual que tu primo, así. Él se merece todo y él se merece mucho más. Perro, tú eres un perro, así, pues no vas a vivir, te voy a matar. No se va a morir, mala hierba, nunca muere. Cuando el amor se vuelve una obsesión se traspasa la delgada línea divisora en un segundo, sin siquiera darse cuenta. Se deja atrás el freno de los celos y se desata la peor de las tormentas y muchas veces el olor a muerte suele rondar cerca. No es que tú me quisiste matar a mí, pero igual yo te perdono. Te perdono a ti, pero regresar contigo nunca más. Él tiene que aprender a respetar a su enamorada. Si tiene una enamorada hay que aprender a respetarla. Aide Galesio es la mujer que empuñó un cuchillo, que se dejó llevar por la ira. La ex novia que de un momento a otro, presa de los celos, se nubló y fue hasta la casa de José Astonita y trató de matarlo. Pero eso se merece por el dejo, se merece. A las ocho y media de la mañana, Aide ingresa por esa puerta de una manera violenta. Entra al cuarto y sorprende a José mientras él está durmiendo acá. José se levanta, pero se da cuenta que Aide tiene un cuchillo en la mano. Y es ahí, en ese preciso instante, donde todo empieza a suceder. Entonces ella agarra y me arañó así la cara. Así, me arañó la cara. Tú ahorita tienes unos arañones fuertes. ¿Y qué te decía? Me decía que eres un perro, que acá estás conviviendo con otra chica. Entonces, ¿cuántos años? Estás cuatro años conmigo y tú me has engañado. Entonces cuando... Da sacó su cuchillo de su cintura. ¿De la cintura sacado? Ya. La cintura sacó su cuchillo y me agarra así y me clavó acá en el pecho. No, yo no se asesina, yo estoy estudiando, mamita. Yo no se asesina. Entonces, coge la mano acá, cálmate, cálmate, le digo. Y ella como... Lo hice acostar acá en la cama, ¿sí? La tranquilizas acá. La tranquilizando acá en la cama. ¿Qué la tienes? Ya. Y entonces ella nuevamente esto... Se soltó la mano y con el mismo cuchillo nuevamente me dio otra vez acá. ¿Otra vez? Sí. Te ha arañado toda la cara. Mira, tienes arañones acá, acá, toda la cara. Tienes arañones en el cuello. Bueno, tienes un hincón acá. Sí. Tienes un mordisco acá. Pero acá... Y eso es lo peor, ¿no? Sí. Ella te ha querido matar, José. Acá te vas a morir. Me dijo, yo te voy a matar, te voy a matar. Si no serás de mí, no serás de nadie, dijo. Y entonces... Ah, entonces... Yo trataba de calmarlo, ¿no? ¿Tú qué pensabas? ¿Que te mataban? Bueno, sí era capaz, porque estaba así bien en fuerza. Todo empezó hace cuatro años, cuando ambos jóvenes se conocieron. Al principio todo era como una relación normal. Pero poco a poco, Aidee empezó a cambiar. Para ella, toda la mujer que te rodeaba, ¿qué era? Toda. Hasta mi jefa, que... ¿Era para ella una... Era una puta, una perra era para ella. Todas las palabras, una mujer que a mí me hablaba, es una perra, una puta. Cuando yo fui también mareado a su cuarto, ¿Por qué llega mareado? Que por acá, ella me empezó a sacar... Igualito, casi, pero no me hincó, pero me sacó cuchillo. Sí, me cogió acá también el cuello, pero me hizo una huella acá, pero corta, mamá, pero no. La encontré con la chica ahí, la chica vistiéndose. Y ya lo armé la bronca a mi pareja, porque la que tiene la culpa es él. Ayer en la mañana, la historia se tornó oscura. Cuando la joven estudiante de enfermería llegó hasta la casa de José, quien hace menos de un mes, está saliendo con una nueva mujer. No sé cómo se enteraba de acá, de mi cuarto, cómo yo vivo acá, porque yo no la hacía... No quería que venga acá, porque yo conozco cómo es ella, y es de venir a hacer problemas delante de mi primo. Yo nunca quería que pase esto, pero ella vino y me hizo problemas delante de mi primo, delante de todos los vecinos. ¿Ella te ha querido matar? ¿Tú consideras que ella te ha querido matar? Ella sí. Ella sí, como vino con la decisión de matarme, yo he venido a matarte para que no seas de nadie, me dijo así. Quería meternos forcejeando, él me aplastó en la cama, entonces yo, con tanta fuerza, me soltó la mano, pero lo le di en esta parte de acá. O sea, no fue intención, fue de casualidad. Que le quede muy claro a su familia, a todo, que le quede muy claro eso. Saber distinguir entre el amor y la obsesión es un paso difícil, pero empieza de a pocos. Tú eres mi vida, sin ti me muero. Si no estás, no soy yo. Sin ti no soy nada. Ya son síntomas de que tienes un apego muy profundo y puedes desarrollar un amor obsesivo. Son relaciones extremadamente enfermizas que, en primer lugar, no dejan tranquila a la persona que sufre esta obsesión y también, pues, daña a la otra persona. Muchas veces, quien se obsesiona no reconoce que sufre ese tipo de trastorno que puede llegar a extremos irreversibles. Me dice, no te voy a matar, porque si no serás de mí, no serás para nadie. ¿Eso te decía? ¿Te repetía eso? Me devolvía, no, que te voy a matar, te voy a matar. Yo he venido a matarte, dice ella. Definitivamente, la persona obsesiva, como no respeta al otro, entonces, para retenerlo, lo persuade, lo manipula, lo trata de convencer, se hace la víctima o a la fuerza. O a la fuerza, o por manipulación, quiere tener de todas maneras a la persona. El hombre que da la culpa se marca una caña a una mujer. Él se merece todo, y él se merece mucho más. ¿Va a se volver a intentar hacer algo? ¿Para qué? Si ya con esto se finalizó todo. ¿Para qué? Si me pasa algo, yo estoy seguro que es ella. Yo estoy seguro que es ella. ¿Tienes miedo? La verdad, ¿tienes miedo? Sí, la verdad, tengo miedo. José Yaide es un caso típico cuando el amor deja de ser puro y natural, y estímulos basados en emociones erróneas controlan una realidad poco clara. Cuando se cree ser dueña de una persona, cuando se pierde la rienda de control y la obsesión reina sobre el verdadero sentimiento. Con José Astonita, el protagonista de esta historia, regresamos después de la pausa.